Y luego tenemos que comentar lógicamente todo lo que atañe a Aymeric Laporte porque ayer nuestro grandísimo colaborador y buen amigo Tomás González Martín sacaba un espectacular artículo en el debate donde decía Aymeric Laporte no se adapta a Arabia Saudí y presiona para fichar por el Real Madrid. El jugador siente que ha bajado mucho escalón en salirse a Arabia y está dispuesto a renunciar a 50 millones de euros para venir a España. Su agente trabaja con el Al Nasser para obtener la carta de libertad porque el Real Madrid no pagará traspaso. Más claro imposible. Tomás González Martín que lógicamente tiene buenas fuentes dentro del equipo blanco sabe que el Real Madrid no se va a mover por el jugador y además José Feliz Díaz corroboró que el Madrid no había movido ni un dedo por el jugador. Ramos Neira sí que le costaba algún movimiento pero en un principio parece que no lo hubo. Que de hecho todo el movimiento está viniendo ni más ni menos que de la parte del jugador. Es decir, a nivel de que su agente y representante y el propio jugador están presionando para volver a salir y volver atrás a Europa ni más ni menos que al Real Madrid porque lógicamente una llamada del Real Madrid no se produce todos los días hasta el punto de que el Real Madrid lo ha dejado en su mano teniendo en cuenta que si el jugador es capaz de negociar su carta de libertad con el Al Nasser, si acepta además una gran rebaja de salario entonces tendrá alguna oportunidad de venir al Real Madrid de otra forma que se olvide. Obviamente para el Real Madrid es una buena pieza porque en definitiva te puede rellenar el cupo para una temporada o quizá dos, quién sabe pero está claro que hasta que se recupere David Alaba pues tienes ahí a un jugador que es fiable, que es confiable, que tiene veteranía, experiencia y obviamente no está nada mal y además es campeón de Europa recientemente con España y lógicamente podría ocurrir. Es verdad que mucha gente no le quiere porque se burló de Vinicius en redes sociales, tal y tal pero yo creo que aquí la profesionalidad está muy por encima y el Real Madrid no se va a plantear si fue profesional o no, vale si le interesa lo fichará y si no le interesa no lo fichará, pero todo tiene que venir por parte del jugador, vale no puede ser que ahora mismo el jugador todavía no tenga, vale, la carta de libertad porque Madrid no se va a mover y le quedan apenas 15 días para que ocurra, así que veremos a ver qué pasa, os informaremos fielmente pero que sepáis que según Tomás el Madrid no se va a mover, no va a pagar traspaso y todo depende de Aymeric Laporte